No comáis pasta antes de acostaros, en serio, no se debe hacer esto tío, me pasa por los huevos este tipo de recomendaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues os voy a enseñaros el desayuno de hoy y nos vamos a entrenar en un rato que coño decía ya va tocando que grabe un entrenamiento, ¿no? Que el último fue un fail, así que bueno, hoy toca peso muerto, así que os enseñaré En desayuno pre-entreno Por aquí, tortilla francesa que está hecha con 175 gramos de clares de huevo y dos yemas, unos 40 gramos aproximadamente, no las peso Y por aquí, unas gachas de avena sabor dulce de leche, que esto está brutal, o sea, llevan 40 gramos muy fímer, 40 gramos de copos de avena, 80 gramos de harina de avena sabor dulce de leche Y agua, stevia y aparte 250 mililitros de claras de huevo Y aparte de topping, pues eso, lo que veis 150 de plátano, un poco de canela y sirope de caramelo sin calorías Que esto se mueve y vais a flipar, veréis ¿Qué puto espectáculo, macho? O sea, bueno, a ver si no la cago Se empieza a mover así Se empieza a mover así Bueno, voy a mover que si no me voy a pegar aquí toda la puta vida Y ahora sí, mirad, mirad, me cago en Joder, hermano Vaya problema tengo yo aquí Porque no quiero que se me acabe, ¿sabéis? Ven aquí, cabrón, eso es Pues nada, esto es multivitamílico, 2 gramos de omega 3 Y nos vamos a entrenar, coño ¡No! I'm a soldier I'm a soldier I'm a soldier I'm a soldier No, I can make it happen My rapping is similar to motherfuckers when they scrapping Blast them, watch them back I'm notorious big and killer Affiliation with death row Niggas get that gas wheel back Food is through breast coat Bitch, you misdemeanor I'm raising hell like Polonese Mr. Maccaballi straight out of jail I'm selling me, intoxicated We duplicated but never faded Now that we made it My adversaries is player hatin' Got a Mercedes for these tricks And thought I quit then got a drop top jack For these bitches that sold my dick Go to club in the back I'm smokin' blood in the back I'm waitin' for niggas to trick Cause bitch, I love the scrap Mama raised me as a thug nigga With love niggas I'm a millionaire Started as a drug dealer I went from rocks to Z Writing raps and movies I went from trustin' these tricks Now they all wanna sue me So fuck them all I'm a soldier 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 I got glad bags with enemies Cut up so they remember me Soak em in Hennessy ¡Suscríbete al canal! 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 Sofrita con 180 gramos de ternera Y una vez que se hace todo Le he echado 150 gramos de tomate Triturado, salsa de tomate Y luego lo he mezclado todo Y le he echado un poco de orégano Y esto, joder, huele que te cagas, chaval Y luego aparte, una gelatinilla 100 gramos de Light, 100 azúcares, sabor limón Multivitamínico, gramos de Omega 3, invisible Y para dentro What's up, fuckers Bueno, paso a comentaros A ver, antes que nada No es lefa, ¿vale? Eso va a empezar Si queréis saber por qué coño tengo esto Lo voy a decir, pero por última vez A ver si vemos más los vídeos con frecuencia 7 Y los vemos enteros, así os enteráis De lo que tengo ahí ¿Vale? Eso es, ya sabéis Bueno, lo vuelvo a decir, tío, pero no No preguntes más No, es un herpes que me sale por estrés Y demás, entonces me tengo que aplicar crema Y ya está, así cortamos para que el bicho no sea No se haga más grande No se convierta en La típica evolución del ¿Furby era? O del Gremlin Sí, que el Gremlin era, que sé Sí, claro Gremlin Que se reproducía con el agua Bueno, en fin Que me lío Paso a comentaros el planteamiento Que he seguido esta semana Durante la dieta inversa Ya sabéis que la semana pasada Si no os lo digo Lo que hice fue eliminar estimulantes Retomé las calorías Que tenía en definición Antes de realizar la puesta a punto Y eliminé estimulantes Eliminé suplementación Tipo creatina, citrolina Malato y beta-alanina Con lo cual el rendimiento Y las fuerzas se fueron a tomar por el culo Además de que el sistema nervioso central Petó por el estrés y demás Mira el brote Estrés De la puesta a punto y demás Entonces Tanta cafeína, estimulantes y demás El sistema nervioso central Petó Ya Cada vez muchísimo mejor Hoy mejores sensaciones entrenando Voy recuperando sensaciones Rendimiento, fuerza El estado de ánimo Que creo que se ve ¿Qué coño? Ya vuelvo a ser yo Y nada Paso a comentaros El planteamiento que he hecho esta semana A razón de la subida de calorías Vale Os dejo por aquí los macros Que estaba siguiendo la semana anterior Aunque si habéis visto En los últimos vídeos Pues lo sabréis Y en base a eso Pues lo que he hecho ha sido Cada día ir subiendo 100 calorías Hasta más o menos Lo que podría ser Aunque estimo que es un Ligero déficit Pero lo que podrían ser Mis calorías de mantenimiento Que son las que voy a probar La semana que viene Para ver si es mi mantenimiento Que son hasta 2800 calorías Entonces Cada día ir subiendo 100 calorías Como veis A razón de O sea A través de los hidratos En base a lo que tenía ya O sea 25 gramos diarios Cada día Y Jueves Viernes Y mañana es Sábado ¿Qué hago? Que ya como mantengo calorías Pues lo que hago es Bajar la proteína Que la tenía bastante alta Bajo O sea Ya lo he hecho hoy Bajo proteína Y voy subiendo hidratos Y así La semana que viene Pues haré igual Con las mismas calorías Hasta que alcance Ya lo veréis en próximos vídeos Un reparto de macronutrientes Más adecuado A la fase que pienso afrontar Pero cuanto a calorías Vas a ser 2800 Así que eso Y bueno Mañana día de descanso Nos entrenamos Y seguramente Esté todo el día Aquí currando sentado Así que Será el domingo Currando sentado Así que Nada pues Esto Simplemente O sea los macros Esto proviene sobre todo De fibra En cuanto a verduras Hortalizas y demás Y mucha lechuga Lechuga fallo Aunque algún panecillo Guasa también entrará Que de hidratos Y Bueno joder Cómo me dio tiempo Y ya está Vale simplemente eso Para que lo sepáis He ido subiendo hidratos Y lo voy notando ya En la recuperación Incluso en el estado de ánimo El rendimiento Y nada La semana que viene probaré Si es mi mantenimiento Que lo dudo Creo que tendré a subir calorías Pues probaremos Y ya está O sea doy por terminada La fase de dieta inversa Esta semana Y ahora sí Dos semanas O sea que no hace falta más Y como la que hice en su momento Bueno Todos cometemos errores Y esto es un aprendizaje continuo Así que nada Bueno eso simplemente Luego nos vemos A la última comida Y la semana que viene Pues veréis el próximo vídeo Si veremos Ah vale Otra cosa importante Veremos si es el mantenimiento O no Que lo dudo Que además Cambiaré la rutina Pasaré una push pull legs Y ya empuje Tirón pierna Y así frecuencia 2 Y ya os comentaré también Bueno Simplemente Realmente Se va a alargar demasiado Así que Simplemente os iba a decir Cómo han ido los pesos Esta semana Porque sí que me estoy pesando Cada día en ayunas Y bueno O sea voy entre 100 gramos arriba 200 gramos abajo 200 gramos arriba Pero voy manteniendo Así que Respecto a la semana anterior Evidentemente Pues he mantenido peso Y incluso algún día Habré perdido algo de grasa Porque estoy en déficit Y bueno En cuanto al porcentaje graso actual Pues ya habéis visto O sea Hasta mañana En ayunas Así que nada Bueno pues eso Luego nos vemos A la última comida Y no me rayo más Última comida del día Precama Recena Postre Yo la llamo precama Ya sabéis Así que nada Mousse de chocolate Con 35 gramos de casadina Micelar sabor chocolate Y agua Y 25 gramos de cacahuetes Que bueno Joder en serio tío Esto está brutal Y es Una mousse de chocolate Con cacahuetes tío En serio A mí me encanta Brutal Así que nada Bueno un día más en mi dieta Si te ha gustado el vídeo Dale like Comenta Suscríbete Ya ves que poco a poco Voy volviendo a ser yo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Que no sé cuando coño será Mañana Mañana me toca entrenar en ayunas Tengo la faena por la mañana Toda la mañana Así que ayuno hasta Yo que sé Hasta las 3 o las 4 A saber Igual me cuadro una pizza Ya veréis O si me seguís en Instagram Veréis ahí que me he cuadrado En fin Que no venía más Lo dicho Que buenísimas noches Fuckers Nada Que un placer de verdad Que sigas ahí día a día Y apoyando y demás Y troleándome Participando en el canal Que es lo importante Reciprocidad Reciprocidad Y que estemos siempre En contacto O sea me encanta Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Como acabo de decir Y como siempre A topeos días ¿Sabéis que se me olvidaba Fuckers? Los 700 miligramos De magnesio Buenas noches Fuckers ¿Qué? ¿Qué?